Roger Pidbul López de Guatemala, peleador profesional de la MMA, tiene la oportunidad de representar a Guatemala participando en el casting del reality show de UFC, tu Latinoamérica tercero, a realizarse el 10 de marzo en Buenos Aires, Argentina. El Pidbul, necesita todo el apoyo de su país y equipo para poder sobresalir y realizar este viaje. Si quieres apoyar a Roger Pidbul López, escríbenos al correo y Facebook de este gran atleta. Si deseas apoyar y ser patrocinador y quieres que tu marca sea conocida internacionalmente, solo comunícate y apoya a Roger Pidbul López.